Equipo Sable, aquí con... Bien, quiero sinceridad. Si el aliento del diablo se desata en la ciudad, ¿cuál sería el peor desenlace? Ya sabes, pandemia, el fin del mundo, esas cosas. Ay, porque pregunté. ¿Estamos listos, Dr. Michaels? ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR-27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Dr. Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Asegura el paquete! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. Jury, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Más unidades van en camino. Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Así puede obligarlo a producir más aliento del diablo. Debo detener a ese camión, o tanque, o lo que sea. ¡Somos Table International! ¡Tenemos autorización para usar fuerza letal! ¡No habrán más advertencias! ¡Oh, no! ¡Hay un arma biológica adentro! ¡Unidades! ¡Abre fuego! ¡Cielos! ¿Por qué de pronto hay misiles por todos lados? ¡Spider-Man! ¡Alguna a ti! ¡Estás interfiriendo en esta operación! ¡Lo siento, pero no apoyo la operación misiles en Manhattan! Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por Lee. ¡Adivante root subidas! ¡Cielo! ¡¡Pero qué! ¡¡¿Pero qué?! Objetivo perdido, reubicado. Ya viene, ya viene y destruirá a todos los pecadores. ¡Perdona! ¡Li! ¡Entrégalo! ¡Líquido de freno! ¿Cuál es tu situación? ¿Capturaste a Li? ¡Estoy con eso! ¡Caraña es astuta! ¡Más rápido! ¡En vista, Togo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Te doy una nueva perspectiva! ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan cierta persuasión. Te he estado observando. Te esperaba en el ayuntamiento, pero nunca llegaste donde estabas. ¿Esto es real o está en mi mente? ¿Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que los salvara? ¿Ese oficial te salvó la vida, verdad? ¿Estaba aquí por ti? Y Norman quería utilizarlo, un gesto inútil a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? ¡Escabulléndose como una rata! ¿Sabía lo que pasaría y aún así huyó? Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. ¡Ponte la máscara y únete a nosotros! ¡Gracias, pero no! ¡De una forma u otra, te unirás a mí! ¡Oh, no! ¡Todas esas almas perdidas! ¡Víctimas inocentes que no pudiste salvar! ¡Martin! ¡Su sangre está en tus manos! ¡Puedes detener a Osborn! ¡Tienes mucha fuerza! ¡Puedo guardarte la voluntad! ¡Sus cuerpos llenaron las alcantarillas y no hiciste nada! ¡No puedo salvar a todos! Osborn es un simple intercambio, una vida por una ciudad de almas. ¡Puedes detener a Osborn mientras él se sienta en su torre de marfil! ¡No es real! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡No es real! ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! ¡Muéstrame tu **** ¡Muéstrame tu feelings! ¡Sus que hemos perdido! Ahora se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¿Qué? ¡Debo destruir la máscara! ¡No te dejaré en las tinieblas, Martin! Te someterás a mí y perderás la cordura. ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? ¡Mucho! ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Te descolla! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. No. 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 Gracias por ver el video.